La enfermería del trabajo es muy importante para el conglomerado de trabajadores porque se ocupa de promover y curar, de prevenir enfermedades y de proteger a los trabajadores de los riesgos que conlleva su actividad laboral. Con el objetivo de alcanzar el bienestar de los trabajadores, el CECOBA premia la investigación y los trabajos que van dirigidos a este fin y por eso, como cada año, reconoce un trabajo de fin de residencia en esta especialidad en la Eves. Queremos destacar con este premio la importancia de la investigación. Ya no solo la investigación que se hace al finalizar el grado, sino también cuando se termina la ley. Es un sobresfuerzo que creo que tiene que hacer pensar a la Administración y generar de una vez por todas ya esa inscripción a plazas de especialistas tan necesaria para todos aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo a formarse en una materia específica. ¿Qué tiene la ponencia de CECOBA en cuanto al tema de investigación y promocional de investigación? El trabajo premiado, además de una dotación económica, será publicado en la revista Investigación y Cuidados del CECOBA. Este ha sido el estudio ganador. Utilicé el Mindfulness porque yo sí que lo llevo a cabo. Me gusta bastante el tema del Mindfulness, de yoga, de pilates y todo eso y pensé que podría ser bastante útil y que se llevaran a cabo sesiones que ayudaran a disminuir el estrés, la ansiedad y todo del personal sanitario simplemente con calmarlo y sin utilizar nada aparte que yo mismo. El bienestar y el buen estado físico y emocional de los trabajadores repercuten en el óptimo funcionamiento de la empresa y en un mejor y saludable rendimiento. Vemos que es una especialidad que hay que potenciar, que se tiene que cumplir la legislación que todas las empresas deben de tener con un número de enfermeras de salud laboral y en eso estamos, es lo que hay que hacer y por eso, repito, que tenemos que empezar todos en la misma dirección. Y la gente cuando dices, es una enfermera del trabajo, ¿eso qué es? Dentro del servicio de prevención es esencial el papel de la enfermería del trabajo. Por lo tanto, todas las promociones que terminan, de hecho, la enfermera que ha hecho la especialidad ahora en el servicio de prevención de la FE, el día 1 de junio empieza a trabajar en Iberdrola. Con lo cual es, terminan, tengo el título, tengo trabajo. La calidad de los trabajos va en aumento, tal y como comentan las y los docentes de la EPES, aunque destacan que este año han estado muy vinculados a la pandemia. A propósito del virus que la ha provocado, este último curso de la residencia ha sido singular y sobre todo un aprendizaje a marchas forzadas. Se han creado protocolos semanalmente, se han ido modificando, nuestro trabajo se alteró, dejamos de realizar reconocimientos para ponernos solo con temas COVID y la verdad que sí que ha habido un gran aprendizaje. De la pandemia también se ha aprendido, ha habido que reinventarse, ha habido que meter la formación de alguna u otra manera. La enfermería del trabajo ha cobrado mucho protagonismo durante la pandemia y se ha hecho más visible y patente su importancia. Ha sido la encargada de elaborar protocolos para crear espacios seguros y evitar que los trabajadores se contagien. Una prueba más de la necesidad de contar con las especialidades.